Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Resident Evil Village Quinto capítulo, no se acaban los dedos Entramos en la casa de Beneviento Y obviamente acabamos con ella Mi gente, disfruta muchísimo de este capítulo La verdad es que me lo me gustó bastante, me lo pasé bastante bien Así que espero que vosotros también lo hagáis Obviamente apoyadlo con un rico taso de likes Ya que si, nos vemos con este pedazo de capítulo Un placer y hasta la próxima, adiós Vale gente, pues tenemos ya La llave esta, vainas Vamos a ir primero a por ¿Dónde estamos? Cuatro alas, esta la tenemos No puedo ver el mapa ese grande, tú guapo Ya veo cuatro alas La llave no encaja la pelota decorada Con un extra de, ¿cuánto es? ¿No está en los de cuatro alas? ¿Cuat? Pues si está de cuatro alas, ¿no? ¿Esto qué coño entonces? ¿Igual es la otra? ¿Dónde está ahí? ¿Y esta qué coño tiene? A ver Ah, esta sí Pues si no, era dos de cuatro alas No sé He escuchado por ahí algo, tú Vale, tengo bastante munición de este De esto recargamos Ahí va Lo de los niños, tú La de viniviento, ¿no? ¿Era esa? Uy, pa Qué creepy, tú Es que si me carga un pájaro me dará bastante, ¿no? A ver, tiene que... Bueno, en verdad, tengo mucho dinero, no pasa nada Eh, un carrito de bebé What the fuck Vale, no sé si por aquí es la... Vale, por aquí es Esa es la misión principal Voy a ver si puedo encontrar por aquí algo, ¿vale, gente? Porque había otro camino o eso, creo Ah Se me ha cerrado Se me ha cerrado, tío ¿Qué cojones? Vamos a recargar todo Ok, bro Ok Esta es mía Cinemática, vale La pistola, Ethan Tú sacas la pistola, siempre O la escopeta, mejor la escopeta Me he incomodado Qué guapa la escopeta, ¿no? Qué chula, tío No me gusta nada la mierda esa que le pongo a la escopeta, ¿eh? Se la puedo quitar ¿Cómo se la quito? Eh, ajustar Girar ¿No puedo quitarse? No No ¿Ajusta la posición? No, no puedo quitarle esa mierda, tío Me incomodo bastante, la verdad No se ve que era Y, en fin Una puta mierda Arreglarla, ¿eh? Era un... Un robot, ¿eh? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar sozo No puede ser real Bueno Esta es la ventriloquia esa, tú Pues si ya es creepy normal Me dejaste Jefe Ah, Benaviento Ah, no sé qué Benaviento De carne Ella ahora camina En el valle de los muertos Es que no sé qué es Fred Fred from the beans De carne No sé qué De cuánto De carne Ella ahora camina En el valle de los muertos Son visiones ¿Esto qué es? ¿What? Yo tengo que hacer algo por aquí, ¿no? Con esto Igual No, no puedo... ¿Qué me voy a subir encima de la mierda? De otra, tío Terminando a ver si hay alguna muñeca Hay que dispararle Pero no Te he visto Danos tus recuerdos Ah, una... Una foto Cuando me había leído el cartel Es que antes no me ha aparecido el cartel, tío ¿Qué está pasando? Escapeta, hija Escapeta, hermano ¿Un ascensor? ¿O qué? Claro, es que antes me había puesto esa... Esa interacción, ¿no? Esa frase De dando tus recuerdos Por eso nada que ha dicho eso Digo, ya está Digo, es la foto de Mia y... Y Rose Mia Hostia Hasta aquí delante, tú Susto Ven conmigo, Iza Come with me, Iza Ok, amigo Pero si... Mira, a ver, que no te aparezcas aquí Hostias Hostias A ver Me voy a cagar bastante, ¿no? Yo creo Sí, lo siento y se insulto mucho, ¿vale? Porque cuando tengo miedo Más susto y tal O estoy cabreado Me insulto bastante, ¿vale? Pero nada Es insulto en plan Me cago en todo Hijo de tal, ¿sabes? Esa cosita Vale, esta es la casa La casa a la cual La gente que ha entrado de aquí No ha salido Casa de venaviento Ok, bro Me está dando ya hasta miedo ¿Eso qué coño es? ¿Es una trampa? Es un ovillo, ¿no? Un ovillo Sí, sí Ok Vale, vamos a ver El primer camino principal Que tenemos Perdón No me te pongas eso, hombre Siempre me coge un botón, tío Escopeta, escopeta Eh, hay un... Hay un cofre de soto guapo, ¿eh? ¿Cómo quito el cementerio de la puerta? ¿No puedo pegarle un escopetazo? La reviento entera No puedo Vale, entuyo que es el camino principal Bueno, espérate Que por arriba también hay cosas, tú Pero esta casa como de donde es, tío Vale, está cerrada en tuyo Vale Pues, ¿por arriba o de frente? ¿Qué haces? ¡Eh, tú! No me asustes Pensaba que iba a pasar algo así Lo que sea, gente Tío Me dan bastante miedo las muñequitas Estas de los demonios, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una planta? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, ¿verdad? Anda, que me pone algo, ¿no? ¿No me pone nada o qué? Iniciar No me deja leer No, no me deja leer nada, ¿no? ¿Y para qué me da entonces eso, no, gente? Qué absurdo Dame, déjame leer, amigo Déjame leer No, pues, una mierda No lo queda ahí Vamos buscando algo Loot, lo que sea Aunque tenemos bastantes cositas Vale Entonces, ¿qué será para aquella puerta? Vale, pues, ¿qué es esto? Ah Ah, pensaba que era algo guay, tío Una puta mierda Pensaba que todo eso era pólvula, ¿sabes? ¿Se va a venir sustito? Sí Sí se va a venir susto, sí Sí, sí, sí Zona de... Esto es zona de pelea Zona de correo de un lado para otro ¿Soy yo? ¿Eso es mi paso? Sí, creo que sí Vale 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 Esto es para pulsar ¿Esto qué coño es? Vale Pues por aquí intuye, ¿no? Joder Me va a poner Me va a pegar otro susto, ¿verdad, gente? Me voy a pegar un susto Me voy a pegar un escopetazo Voy a gastar una bala Y no va a servir de nada Una caja de fusibles Entiendo Volvemos a repetir la historia de los fusibles Entramos corriendo yo aquí, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Falta una Falta una para esa película Para esa completa película No puedo interactuar con ella Entiendo, ¿no? No No entiendo que no Vale, pues aquí no es Aunque... Sí, aquí no es No Claro Bueno, había dos puertas aquí, ¿verdad? O dos caminos por aquí Sí, vale, sí No puedo interactuar con nada ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo está todo tan vacío, tío? Qué casa más creepy, tío Sí, está todo llena de humedad y de mierda Tío, qué asco Bueno, música de Da Vinci ahora Da Vinci en China Hostias Es este... Madre mía Este está vivo, ¿vale? Susto, ¿vale? Te he estado esperando tanto tiempo Seré mucho mejor deja que Rose Por favor, quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera Y mi arma Ahí va Joder, tanto de esto para nadie Vale Ok, amiga Pues va a ser esa muñeca que tenemos ahí encima de la mesa, ¿no? Ah, sí, pues tengo guardia de todo Qué considerada Gracias Gracias No, no Pues no va a ser esta Extraer anillos Sí, sí, quítaselo Ha tardado, ¿eh, amigo? Anillo y cuerdo de sangre No, pía Illuminati ¿Se va a hacer algo con esto? No, no No lo puedo hacer mucho más, ¿no? Vamos a poner el ojo para adelante ¿Puedo meter a actuar? A ver, ¿esto qué es? ¿Quién es...? ¡Ay! ¿Qué es lo que es? La venda es demasiado resistente No voy a necesitar... Ah, voy a necesitar algo para poder cortarlas Vale, vale, entiendo Eh, ¿dónde estoy, tío? Estoy ahí subido ¿Qué estoy haciendo, tío? Ah, una llave Una palometa Bueno, para una llave La he cogido, ¿no? Entiendo que sí Vaya el monte que tiene aquí a esto, tú Qué susto Es para atrás, entiendo, ¿no? Aquí Estoy flipando, ¿eh, gente? O sea, ¿no se ha dado cuenta que eran tres ojos? A ver Quiero verlo ¿Por qué lo sueltan tan rápido, tío? No sé, lo sueltan muy rápido Es un poco extraño, ¿no? El brazo, por última vez Llave de plata Bueno Estos son tres ojos Pero no puedo hacer nada Vale Esto es mía Cuando estaba embarazada, tú Vale, es aquí la de la mierda esta Voy a tener que juntarla Entiendo, ¿no? Eh, examinar ¿No puedo examinarlo o qué? Ah, no, pues es tal cual Ah, pues es tal cual, la verdad No sé si se podría hacer algo con eso Me parece un poco raro, también te digo Ahí está, ¿esto? Se supone que esta Es que yo he intuito que esta era ella Que esta era mía, ¿sabes? Por el anillo Por el anillo Por el vendaje Justo en el lado del corazón Donde han pegado el tiro principal No sé, ¿sabes? ¿Qué hace? Ah, ¿lo he abierto para toda la cara? Ah, vale, vale Vale, vale ¿A mí era un muñeco? ¿Una muñeca? Anillo de bodas Cerramos la agüita, cerramos la agüita Vamos para adelante Me ha encantado, verdad Te ha cerrado por dentro ¡Hostia! ¡Eto! ¿Qué pasa, hombre? Ya está, aquí no puedo hacer mucho más, ¿no? Eh, labios ponía, ¿no? Se me narra en la boca, a ver ¡Ah, qué es eso! ¡Ay, para la película! No, algo Ah, es por unas pinzas Necesito unas pinzas No tengo pinzas, ¿verdad, gente? Mira que no No Que también podía cogerlo con la mano, ¿no? Yo creo, pero bueno Vale, bueno, venga, va Vamos a buscar entonces Joder, te digo Me está pareciendo esto así muy creepy, ¿eh? Vayamos por aquí, pues No tengo armas, ¿verdad? Uy, perdón Que me nía con ese puto botón, coño Eso nomás que lo voy a útil para Para Mando, sinceramente Ah, pues sí que necesito Tengo que le podría encajar algo Pero es que, a ver Es el brazo, ¿no? O sea, yo creo que es el brazo Pero, ¿por qué lo dejas tan rápido, tío? ¿No ves que es eso que se podría quitar de ahí? Vale, vamos a ver si puedo quitar esas vendas A ver si hay algo por aquí, ¿vale? Un cuchillo Un bisturí No me dejas coger nada Ahí está Esta caja No me dejas coger tampoco Esta caja, tío Sí, estoy con la pinta de caja Cogible, tío No, mira Resultos químicos Esto ya no es Vale, pues La respuesta está literalmente aquí Vamos a empeccionar bien esta sala A ver si nos hemos quedado sin algo O sea, con algo, perdón ¿Qué es esto? Ya está La parada de tal Esto lo hemos abierto No se puede abrir Esto se podría abrir Pero es una contraseña La cual no tengo de momento Una radio No, tiene que ser este puto brazo, gente Te lo digo No, tiene que ser este brazo Es lo único que no entiendo Digo, a ver si me quedo un rato mirándolo ¡Eh tú, que te veo! Pues la respuesta está en los ojos, entonces Vale, para arriba no se puede, ¿verdad? Vale, para arriba no se puede A ver No le puedo sacar el ojo, gente No, no, no le puedo sacar el ojo De hecho Es que tiene pinta como de No sé, de No sé la verdad No tiene puta idea Ahí va, mira 0, 5, 29, 11 0, 5, 29, 11 Vale 0, 5, 29, 11 29 11 Full creepy, tú Suscito, ¿verdad? Sí, tiene que dar pinta Qué creepy Hostias No tengo alma que es lo peor, tío Me pones en un puto juego de miedo Sin alma y me cago entero, tío Una puta pistola Y voy a ver qué hago Un recuerdo de mi tiempo Como con Ethan Aunque creo que ya no funciona Un recuerdo ¿Qué hace esto aquí? Las palomitas Ah, es la caja de música, tú ¿Esto para qué es? O sea, me está diciendo que tengo que saberme esto No tengo ni puta idea de cómo es la canción Y no, los juegos no se pueden seguir girando Me está diciendo que tengo que hacer una canción ¿Y cómo coño soy yo? ¿Cuál es esto, tío? Comer cilindro A ver Sigue el patrón de la raya ¿Qué raya? Vale, el primero en tuyo que está bien Porque ha sonado algo A ver ahora No, el segundo no está bien Vale Yo creo que vamos a ir probando, ¿eh? Vamos a ir probando Ah Ya entiendo Las rayas que tiene de porrazo Vale, ya entiendo, entiendo, entiendo Vale, acabo de entender eso Es decir, como vemos Es que no voy a... Fíjate, no me estaba fiando ni en eso Eso no voy a ver las cicatrices de esto, tío Vale, entiendo ¿Eso tiene algo que ver? Puede ser que sí Vale Esta va a ser ahí 100% Y esta aquí, a ver Creo que sí Vale, ahora sí, gente Ah, no Pues entonces... Ah, entonces la que está mal es la primera O no Esta va a ser No Ah, porque esta es la última Mira, ya está, gente Ya está, ese imbécil Ya está Vale, esa ahí Esta aquí Y esta en tuyo cae, ¿no? Porque no es otra mierda No Esta aquí Ahora sí Ya está, gente Madre mía, ya está Gracias por esa ayudita que me ha avisado El tema de las rayitas de... Vale, vale Pues bueno, me hubiera tardado un mil años, ¿eh? Esas, las pinzitas para la boca Madre mía, es que esta lógica Hay veces que no... Me sorprende Me sobrepasan, la verdad Ok, vale Ya hemos encontrado esto Para la... Para coger la bicha esa de la boca Pondremos la cinta No me pegue su susto, por favor Es que es súper creepy, ¿eh, tío? Y además se ve muy... Uy, wow Mira, como si estuviera colgada En plan, ella embarazada Como si estuviera ahorcada, tú Vale, de su boca cogemos Ahí está Cogemos esa película, ¿vale? Que me imagino que va a ser para la... Pizzas Vale Y el ojo no quiere más de ahí, ¿vale? O sea, o blanco... Ven a ver esta película A conocer aquí Ah, ¿dónde era la película? Vale Estoy esperando a la radio, ¿vale? Vale La película era por aquí, en tuyo, ¿no? O sea, recuerdo que había una pantalla Y tal y cual Pero no recuerdo dónde era exactamente Ah, no, aquí no era, coño Tengo que ir entonces para... Para el fondo Porque aquí no era la película, ¿no? Estudio Va a ser aquí Sí, aquí no puede ser el aumento Vale Ahí va Eh, tú Policía likes Aquí es A ver qué pone Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de boda de la abuela Y prueba de amor Del amor eterno de Ethan Ah, bueno Y esto está aquí, ¿no? Esto es por tenerla, entiendo, ¿no? Vale, esto que lo entiendo Vale, prueba del amor eterno de Ethan ¿No? Pues espérate Porque no me acuerdo ya de qué coño he leído Vale Mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Vale Este es el segundo Mejor amigo de Rose Este Ah, bueno Que se cambia Vale, tenemos el primero y el segundo Eh, lo más importante del mundo para nosotros Que en este caso es la niña Un regalo de bodas Vale Ah, un regalo de otra abuela A ver, a ver si Prueba del amor eterno de Ethan ¿Y cuál es la prueba del amor eterno de Ethan? ¿La caja de música o el anillo? ¿Sabes? Es que las dos pueden ser, a ver No Bueno, pues entonces el cuarto y el quinto Este Vale Claro, es que digo Cualquiera de los dos puede ser un regalo de la abuela Y cualquiera de los dos puede ser el ¿Sabes? El esto perfecto de Ethan Gracias, compañero Gracias a Tobías Fuentes Gracias Welcome, welcome, compañero Gracias Vale, bajas a un pozo Pues la verdad La verdad es que me ha dicho muchísimo Sinceramente, tío Me ha dicho muchísimo esa película, tío A ver cuándo es la segunda parte, la verdad Madre mía ¿Qué es esto? Todos me miran ¿Pero qué es esto? Ah, tijeras para las vendas, tú Ahora vengo a hacer una cosita Bueno, en verdad Vamos a ir para adelante Gracias a Bika Welcome, welcome De actuar con tijeras Luego cortaremos las vendas Pero bueno, como intuyo que Tendremos que volver Vamos a ir luego, ¿vale? Con la tijera, por favor, gracias Ok, mis compañeros Gracias a todos por esos Por eso es que hay gente Gracias Por eso es dos mesardos Bika Welcome, welcome ¿Qué era? Siento un 3D, tío ¿Susto? Qué mal rollo, tío Voy a ver otra vez, ¿vale? Me interesa Sí Sí, ajá Sí Vale Hasta luego Qué mal rollo Qué mal rollo me ha dado, tío ¡Eh, qué mal rollo! Por favor, Issa Escúchame No quería Ocultártelo ¿Mía? No quería volver a perderte No quería destruir La familia ¿Mía? ¿De qué estás hablando? Os quiero ¿Qué tú dices? Tanto a los dos ¿Qué tú dices? ¿Cómo? Y le colga por toda la cara Vale, aquí necesitaremos Un esto de De bebé Un medallón de bebé ¿Se va a abrir? Ok ¿Eh? Mira Se supone que Ah, bueno Hemos abierto esta Con la principal, vale Ah Vale Vamos a abrir las vendas Vamos a abrir las vendas Y aquí tendrá el bebé ¿Qué ha pasado, coño? Señora Tiene que el brazo No ha visto, hombre Entiendo Aquí estará el bebé Supongo, ¿no? Aunque bueno Está un poco en el vientre O sea, bueno En el vientre arriba Vale Esto es para el medallón Bueno Está bien Ha cenado Bueno, tenemos aquí La máquina de escribir Bueno, luego guardamos Aquí va a ser eso Y lo del ojo Es lo que no Ahora mismo no tengo yo Muy eso, ¿eh? Un medallón circular Hecho de latón Con un símbolo geométrico Estaba oculto En el pecho De una muñeca ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Vale ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué? ¿Qué hice? Pero vamos a ver ¿Qué lógica tiene esto? A ver Veamos la lógica Son cuer... Ah Ok Bueno Para nada Creepy, ¿eh? No sé ¿Ay? Que ha encendido Ahora he acondicionado Ah, era el símbolo Del ojo y del brazo Vale Hemos visto la película ¿Vale, gente? No hay nada Que se deje mover ya ¿Vale? Qué miedo, ¿no? Bajar así Ah, justo llega abajo Ya tengo ¡Ay! Me alento ya Me alento ya pasaba Sarropío, primo Sarropío Esta puerta No, a ver Ah, si es una puerta para arriba, ¿no? No, no No, estante no la ha sido Sí ¡Eh, tú! Nada más es usted Soy youtuber ¿Me darás likes y visitas? Si lo haces No querrás hacer eso Vale Ay, se ha despergido esto ¿Cómo que no pasa nada? Cuando dices eso Es que algo va a pasar Voy a tener que ir a oscuras Ay, Dios Vale Veo un panel de fusibles Y está aquí, ¿no? En tuyo Obviamente no puedo abrir esta puerta Porque sería súper fácil Pues suscritos, ¿no? No he corrado tanto Vale, ir despacito Una agujeta aquí ¿Qué es eso? No sé qué es, gente No sé qué es Ay, qué miedo En cuanto la voy a dejar de tener miedo Pero primero tengo que tener que verla, tío ¡Eh, tú! ¿Qué es esto? Vale, una vez que ya se cae Ya no me da miedo Lo único que tengo miedo en la vida Es entre los desconocidos Además Me vale verga Vale, ¿dónde era? No es para aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí, para aquí Vale Vale ¿Y el relieve ni dónde era ahora? Eh... Vale, era por... Va a venir a contestar aquí, ¿verdad? Ah, vale ¿El relieve dónde, coño? Si no es por aquí Es por aquí Ah, no, no No ¿Dónde era el relieve, gente? Ojo de macho Vale Ay, va Que está ahí Es ahí Mira A ver Entre tú y yo No me dé un susto, ¿vale? Ay... Tensión No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a darme un sustito Sí que es esa, tío Sí que la conozco ya Si la he visto antes Tengo Ay, hostias Hostias Es que es peor Que la tía No me dé un susto Porque me lo va a dar justo Cuando me lo espere Ahora me estoy esperando Y por eso No me queda el susto Esta es anti-youtuber Anti-sustos de normal Si no hablo mucho Porque estoy guiñado, ¿vale? Y por eso no hablo Porque estoy guiñado Ay, que calor Estoy metiendo Coño No, güey Me ha quedado a oscuras aquí Con la puta niña, tío En serio, tío En serio Me voy a cagar, tío Es que estaban en la quina Quién era Ay, me cago en su puta madre Hostias Vamos a meterme Me va a pegar un susto Se me va a pegar un pedazo de susto Aquí peor que el de antes Ay, qué asco Qué miedo Ay, es que Sé que me va a aparecer La puta niña Esa me va a pegar un susto Del carajo Que no quiero, tío Es que sé que voy a correr un montón Sé que voy a correr un montón Y me va a pegar un susto La niña de los huevos, tío Va a ser aquí No está la hija puta, tío Y el otro camino distinto ¿Qué coño es esto? Era aquí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Mira, mira, esto es cordón umbrical, eh ¡Esto! Déjame matarte Aquí se quita el cordón umbrical Esto no voy a ponerle a pegar susto, ¿verdad? ¡Ah, que me cago en tu puta madre! Déjame reírte, mongolón ¡Hola, bonito! ¡Hola, bonito! ¡Hola! No puedo hacer nada con eso Y ahora, ¿qué hago? Me voy, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Déjame entrar, inútil Mira, me va a pegar el susto No, si cierra Me va a pegar el susto ahora la muñeca, tío Entra aquí, ¿verdad? Pero de igual, va a entrar igualmente ¡Cáete la boca! Se lo ha cerrado Sudo el frío, ¿eh? Me va a pegar el susto esa mujer ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Atrás! ¡Satánatica! ¡Satánat! ¡Madre mía, tú! Me ha recordado pequeños guerreros, tío Vale, vale, ya Pito, pito Venga, hostia Hay que tomar por culo ¡Pero cógela! ¡Gilipollas! Que no se escape el muñeco de mierda este Vale, mira, la sangre por aquí ¿Cómo que no? ¿Dónde está? Mira tú ¿Qué significa eso, tío? ¿Dónde está que esté la chica? ¡Llaca! Vale, entiendo Entiendo que si me mueven todos mucho la cabeza Es porque puede Pero aquí ya estaba antes, ¿no? Vale, si me mueven mucho la cabeza Me pueden atacar Vale, eso lo he entendido Está en todas partes No lo he visto Vale, pero se supone que es por aquí ¿Vale? Porque tiene la sangre roja, etc ¿El armario? El armario, la hija de perra Ah, ¿no? Hay que tener cuidado De que no se ve Hay que mirarla para que no me ataque ¿Qué raro, no? ¿Otra vez aquí? No creo que sea por aquí otra vez Ay, mira, está la cabrona Esa va aquí Toma Pístele en todos los ahí No, la suerte Cógele Pero cógele Apoyar, ¿te has apoyar dado? Sí, peor A ella le cojo de los pelos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te pillé! Acaba con él Toma ¡Pégale otra vez! Ahí está Y otra Ahí, pínchala Que se quede contra el suelo Ahí, a tope Ah, me lo he cargado Qué fácil, ¿no? Qué fácil No sé qué raro Mía Lo solucionaré todo ¿Qué? ¡A otro B! ¿Qué será esto? ¿El cuscús? ¿Eso se abre en principio, no? Sí Ah, se combina con llave de cuatro alas Perfecto ¿Ella está detrás de todo esto? Vínculos rotos Las piernas, tú Lex Y van dos Y van dos Una Rose Angie ¿O va? Ahora sí, vale Menos más Menos más que más de acceso Bonito, bonito, bonito Ok ¿Qué va ganando aquí? Ethan Caramelius Claim Dos Los tontos de Resident Evil Que son malvados Pero son unos tolays Cero Bueno, a ver Cero, ¿no? Porque Vosotros no me entendéis La verdad Madre mía, tú ¿No seríamos nosotros unos crux, no? No, pero para abajo, ¿no? ¿Por qué vas para abajo? Ah, verdad Porque subimos en la torre principal Me acuerdo, me acuerdo Eh, curate Tiene rojo, muy cierto Eh, es verdad He recuperado todas las armas ahora Por toda cara Ah, claro Porque suponía que estaba como una especie de sueño ETC, ¿vale? Por eso no tenía armas Y ahora las he recuperado Porque me he cargado a la tonto Los huevos este Eh, me gusta, eh Personalmente me gusta bastante Esa Esa persecución O ese Pilla, pilla Pues ese estilo Me ha gustado, la verdad Un terror así más ¿Has visto aquí un reflejo? No sé si era un reflejo Coñera, tío Vale Digo, me ha gustado, eh Personalmente me ha gustado bastante Muy chulo I like it Si no se me aprejará nadie Por el pequeño jopetazo Que lo encajo, tú ¿Dinero? 390 Madre mía, soy rico ¿Dónde cojones estoy? Ah, es un pequeño mini atajo, ¿no? Entiendo Sí Coñera de las manos siempre Eh, una cajita Bola, azul y luna ¿Esto es Pokémon o qué? Pokémon Eh, tengo algo detrás, ¿no? Ahora lo cae aquí, ¿no? Bueno, vamos a leer la tiro, gente Llegó nuestro momento Llegó nuestro momento Estuvimos preparándonos tantísimos años Para esto No tiene pinta de que muera, ¿no? Que le he pegado toda la vida, ¿vale? Ahí va, mordida imbécil Me pega el imbécil ¡Tú! ¡Cacho Carbo! Mordida, ¿verdad? Acá lo que me dan 830 Esos son 1500 Eso vale no sé cuánto Me quedo todo aquí, ¿verdad? Vale Es que nos interesa muchísimo Matarlos a todos, ¿verdad? Eh, unos 2000 me han dado, tú Bueno He gastado muchas balas Eh, 150 por bala Creo que era Así que ok Pero bueno No sé Asumo que Que renta matarlos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me ha pegado Ah, me ha pegado Después de muerto Qué fuerte Me ha pegado después de muerto Qué bueno ¿Dónde está que me estoy yendo, gente? Aquí se supone que hay un Aquí se supone que hay un tesoro Pues no lo he visto Y ahora igualmente voy a ir para allá ¿Esto qué es? Ah, la bola esta Lo de luna, ¿no? Es luna Míralo ¡Oye, qué chulo! Ah, que puedo hacerlo Nube, qué guapo, tú Mira, mira, mira Lo controlo yo, gente Para que no se caiga Qué bueno ¡Quieto! Hasta luego, amigo No Empezaste La cagaste Vale, Antoniette Tiene para abajo Tiene para abajo Tiene para abajo Ahí tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Qué me está haciendo, tío? Venga, hombre ¡Nubia, tú! Es que tiene todo este reloj en el íbol, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Espacito, espacito, espacito Espacito Ahí, nivelamos un poquito ¡Madre mía! ¡Sos buenardo! ¡Qué ruido de la bola! Carano de Onix Se cabró un montón, yo creo, ¿no? Llave del Luthier ¿Luthier? ¿Qué metas eso? ¿Qué metas eso? Que no sé si lo mato Aquí podríamos guardar Pero no hace falta, creo, ¿no? Vamos a guardar allí Con el este A ver ¿Se puede? ¿Ves un lugar? Y... Pues eso, amigos Tal cual, como lo digo, ¿vale? Si no, pues ya sabéis Hola, buhonera, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro, creo que sí A ver esas cositas que veo así Ah, no me nada joder Pensaba que iba a ver una especie de... ¿Sabes? O que antes ¡Mira! ¡Qué perro! ¡Ah, en la cocina del duque! Tú lo matas Yo lo quiso ¡Qué bueno! Pescado con hierba ¿Esto qué coño es, tío? Ah, la velocidad de movimiento aumenta permanentemente ¡Qué fuerte! Son como perks Bueno, de esos son perks Reduce el daño en gran medida Y permanentemente al bloquear Tío, le he vendido todo antes ¿Será imbécil? Las células aumentan en gran medida Permanentemente Las células aumentan permanentemente ¡Wow! Se lo vendí todo antes, tío Pensaba que todo eso era para vender Pero bueno, NT Vamos a ver por aquí los tesoros para vender Vale, hostias Angie 28.000 Te digo, es mucho, ¿eh? Me da mucho por todo Esto no puede hacer nada 15.000 este 44.000 ahora ¿Qué cojones, tío? Tomar por culo Yo no puedo hacer nada con esto No, solamente vendelo Esto me quedaré por si te puedo hacer algo Voy a hacer todo esto Porque tengo Es que tengo todo Vamos Me suena el dinero, vaya Prácticamente Será un placer Ah, me sube niveles aquí, ¿eh? Aquí está a tope Aquí no Pero es que aquí me da bastante igual, ¿eh? Si acaso capacidad de balas Será un placer Vea, aquí tenemos a tope, tú Mira A full La pistola está a full Aunque se puede mejorar Pero aún no tenemos el nivel Esta sí que está full ya Según parece Pues ni tan mal Oye, ni tan mal Vamos, volandos La pistola está a full ¡Gracias!